pero no está mal porque no está mal, está bueno ya mejora un poquito entonces no está mal el sabor está bien así como se mira como arroz chino se mira bien pero el sabor de un arroz chino no lo he visto, muy cargado de pimienta entonces el sabor le picó le picó se me fue por un lado el sabor, el sabor, el sabor un 7 un 7 pero si no probara el pollo está bueno el arroz con las verduras que en los brócolis y todo menos el pollo me comiste me comiste me comiste me comiste me comiste vaya el misito está muy feo, muy chiesto, muy duro pero no le dio las demás notas no le dio las cosas porque no hay nada todos lo comieron ah lo de la cacerola todos 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 abuela, o sea que si le quedó ya le dieron la cacerola ya le dieron la cacerola dice ah, Pablo llevé como tres veces ah abuela abuela agarran 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 no sí no está mal no está mal no está mal no está mal me gusta como se mira la forma porque si parece rostro sí, porque imagínense que ahorita que le están sacando la cacerola tiene más cosas esto es teriyaki se supone teriyaki es con el teri 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 ok venimos al plato de pico ok 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 vaya teriyaki teriyaki pero ese es pollo teriyaki carne teriyaki y ese es un invento mío que es un teriyaki picante ok ok aquí tenemos aquí a la Daisy que es la experta en teriyaki porque ella fue lo que le tocó le tocó teriyaki y ella puede hacerte un montón de observaciones con respecto a lo que ella hizo ok bueno de quien era a mi hija ajá vamos a empezar vamos a empezar procedimiento te equivocaste en muchas cosas chico para empezar los cortes de la carne y del pollo estuvieron malísimos cuando llegas y me preguntabas si yo la prefiero con piel o sin piel o sin piel no se donde sacaste eso sin algurte porque en realidad yo no se si en la receta que viste viste esto que llevaba piel de acuerdo no no era por porque yo le quité la piel pero era nada mas por decir algo así ok ajá 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 entonces lo otro es que que los cortes de carne tanto como la carne como el pollo tendrían que haber sido como sly ajá sly ajá Pero vos lo hiciste en las piezas enteras de pechuga o de lo que sacaste de pollo, entre piernas, sacaste las piezas enteras, las carnes, los steaks, así entero. No, pero esto sí está dividido, ¿no? Sí. Sí, no, pero lo dividiste al final, pero como te ocurrió a vos, dividirlo, ¿qué pasa si vos lo dividís después? Que la parte esta te queda sin la salsa. Esto, por ejemplo, como estaba grueso, esto se mira crudo, no se cocina. Esto se mira crudo por dentro. Sí. ¿Qué pasa con la carne? Lo mismo, si vos la dividís, ya cuando terminaba de cocinarlo, la salsa no se penetra en las orillas de lo que ya dividiste. Aquí no lleva salsa porque estaba completo. Aparte, pues corre el riesgo de que no se cocine bien. Entonces, error, error, en ambos casos, cocerlo completo y después tratar de dividirlo. Eso, ajá, pero igual es lo mismo todo. Ok. Aparte de eso, la salsa decidiste hacerlo por tu propia cuenta. Porque así pudiste haberla comprado, pero dijiste que la ibas a hacer. No, mejor no se lo hagan. Vamos a ver si le llevaste un poco al sabor del teriyaki. Sí, pero prefiero... Sí, pero prefiero... No, pero está bien, está bien, está bien. Ok. Entonces, en procedimiento, porque te equivocaste en muchas cosas, hasta la forma de cómo estuviste sufriendo y toda la cosa de mirar, demasiada cargada de harina. No, no sé si es lo que hiciste. Esto me parece empanizado y no tendría que ir de empanizado, sino que... Sino que como dijo el gordomelo, selladito nomás, sellado. Y luego, pues terminaba de cocinar también con la salsa. Así que, en procedimiento, se va a llevar un... Cuatro. 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 Porque esto estaba fácil de hacer, pero te complicaste la vida vos solo. Luego, en descuadre... ¿La llegaste a descuadrar vos decís? ¿No lo lograste? No, creo que no. No me acuerdo. ¿No lo lograste? No, creo que no. No, no, qué palabra le decía. La voz, la palabra decía, ¿eh? Ajá. Pero no se le acordaba. Pero nunca es que me responda así de... Ok. Entonces, en descuadre, pues no lo lograste descuadrar nadie. Bien. En presentación, está demasiado simple. Ni siquiera lo copiaste con arrocito blanco ni nada. Solo hiciste esta cosita. Yo dije, no, voy a hacer solo el teriyaki, porque yo creo que todo mundo le ponen sin grado. Es por eso, sin mucha porción y al final. Es maravilloso. Sin fiel. ¿Cómo se llama esto? Minimalista a lo asiático. Quiere ser que era uno el poquito, o sea... Sí, sí, gracias. ¿Los asiáticos son creativos? Sí, está simple, bastante simple. La verdad que si no fuera puesto en los platos, pues... Yo ese plato creo que lo he visto también con arroz. Sí, es que va con arroz, va normalmente que va a servir. Acompañado de arroz. Sí, y en todos los platos. Ajá. Entonces, la presentación, pues está así de sencillo. Un 6. Sí. Sencillo y pues ya cuando lo contaste al final, no, ni siquiera va a ir, porque se nota obviamente que lo contaste al final. Ajá. Ahora vamos al sabor. A ver si lo gracias y darle al público de sabor sería aquí. No. No. No, 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 no. Con 5 chubiducos. Sí, favorito. Ajá. No. Bueno, yo creo que tampoco. Es agradable. Para aclarar, no es agradable. Pero en la calle. No, la calle. No, la calle está mejor. Ajá. Se cayó. Es de un poco, gallo. Sí. Se cayó del banco. Es que quizás se aguado el banco Es que quizás se aguado el banco Es que ella tenía el palo de los sillas Es que el palo de los sillas El que cayó con los silos Cayó con los silos Los bancos son aguados No, el que pensó que era silla Y me recostó Sí, este tipo No sé si lo probaste vos Sí, es el pollito Muy masoso, muy salado Vamos a ver Si esta dura Yo salté la carne Si, se le ve de buena pinta Más o menos Lo mismo Ya me salté un platillo Y no como va a saltar Quitando lo duro de la carne Que no es, digamos No tanto, pero No tanto No, no tanto Yo en el que he probado ahorita Es el arroz chile No, 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 no No, no, no Yo creo que la de si Lo difícil Lo supo llegar Alterriar Un poco El sabor Sí La de si La carne Lo único Que la carne Es el sabor Esto está como salado Estaba duro Pasaba de salado Y dulce Estaba de soya Estaba de soya Entonces echaste mucha salse de soya Y eso le da como muy salado Y azúcar Creo que echaste demasiado también Y también le pasó de dulce Aparte de eso también El jengibre Pero si está un poquito mejor Que al menos la consistencia también Y todo Está mejor que el pollo Efectivamente Ok Así que Bueno vamos a probar El invento también Para el picante Eso es todo Este creo que Creo que puede llegar A agradar un poquito Por Por el picante Por el picantillo Porque yo vi que lo estaba haciendo Con chile hoy Y Sí, la verdad que Que se agarró un picante interesante Que pudo haber quedado un poco rico Pero es que el aguado El pollo Es de la mano Es que está muy Ay me quedó el sabor No, el sabor Dele, dele No, no Que Dios lo acompañe Y en esta pasa Yo paso así Yo también paso O sea, el sabor está bueno Pero por dentro se siente Yo aguanoso Aguanoso no está Aguado Ay yo creo que todo Es de aquí Me voy a quedar con el tejido Tal vez caliente Yo soy un poquito mejor A ver si Pero La carne es regular Pero no le lleva El sabor Y aquí Así que Al final Pechuga Obviamente hubiera sido También otro cuento Pero ha sido diferente La historia Porque el pollo Este y ya vemos Que es bastante Diferente Así que En la carne Un 6 Y el pollo ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? No escuché No dije 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 No se lo hace pasar De la carne 6 Ok Entonces Promedio 6 6 6 Ok Ok Vamos por el siguiente Bye 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 Gracias.